Ramiro, quedan dos minutos, dos a cero, gana Universitario, Caicedo, que partido que se jugó Caicedo, Berlín, en Universitario, que ahora la tiene, Novoa, Novoa, puede ser por la izquierda, Novoa, toma Iconza, toma Iconza, se pierde una gran oportunidad y ahora viene Alianza, va a luchar con todo, Caicedo, Lacoste, la tira larga, Lacoste, Caicedo no puede, toma Iconza, se mueve toma Iconza, Berlín, Caicedo, queda minuto y medio, gana la U por dos a cero, Géraldín, dinero, Caicedo, va Caicedo, la cuida Caicedo, la pierde Caicedo, revienta con toda la defensa de Alianza, y Barben, queda minuto con 15, corre Adriana Lúcar, va a cubrir ahora, Balcázar y la echó lateral, Bettson, tu sitio de apuestas online, queda un minuto. Karen Balcázar llega a esa jugada de pura garra, de pura garra, rechazar y a bloquear y a ganarle la posición a Adriana Lúcar, importante lo que ha hecho la colombiana en este encuentro. La tirada para Alianza, que está el rechazo con todo, va a buscar la Campo Verde, Campo Verde, Campo Verde, Campo Verde, Campo Verde, Campo Verde, tiró, agarra Sánchez, saca Sánchez, solo 40 segundos, la U por el décimo título, viene Alianza, gana Universitario por dos a cero, aquí está el centro, Ani del Carrio, se va a acabar el partido con el Estadio Monumental, lo pide la banca de Universitario, lo pide John Tierra Adentro, que soñó esta situación y hoy parece convertirse en realidad, te escucho. Se va a jugar un minuto más. Ahora muchachos, la figura para mí, Fefa Lacoste. Para mí también, coincido completamente contigo, Cami, la Uruguaya, la Uruguaya, Fefa Lacoste, para ustedes chicos, abajo en el campo de juego, Malú, coincido también, Fefa Lacoste. Facundo, Lacoste, y si hay tiempo, se viene Kimberly Flores en Universitario. Correcto, correcto, se va ahora Alianza, pelota sobre la franja derecha, presiona el cuadro blanque azul, allí van a buscarla, sobre el banderín del córner lateral para Alianza Lima, 40 segundos, ciento se acaba, Alianza se la juega todito, aquí vendrá este nacimiento, Ruiz, va a sacar Ruiz, tiene Universitario, va a conservar el balón, solo 30 segundos, Cisneros, sin Dinamoa, la U va a ser campeón, aquí la tiene Naomi Martínez, va nuevamente Cisneros, mete el pelotazo, buscando a Campo Verde, señoras y señores, la U es campeón por décima vez, y usted lo vivió aquí en Nativa, nos conecta, Universitario de Deportes, campeón de la temporada 2023, ha derrotado Alianza Lima por dos goles a cero, he dicho.